dice se denor r r que es que x igual a 1 menos lambda y que es igual a 1 menos lambda y se da que es igual a 1 y ese aquí ponen 3 y ese que es x más 2i igual a menos 1 y ct igual a menos 1 y te dicen comprueba que ambas rectas son coplanarias y haya la ecuación del plano que las contiene ni idea creo que no sé creo que no sé, es verdad no tengo ni idea no hago como los que hacen otros vídeos que lo miren y lo hacen en el vídeo y dicen oh que listo soy y no se pringan o sea, lo tienen todo ya preparadito y grabado así cualquiera macho así cualquiera son coplanarias es que tú no tenias que saber digo, no, no porque el personal no tiene que saberlo todo nadie nos ha enseñado vale es que tú no tenias que saber lo que no ves es trampas y engañan a la gente como hacen otro a ver yo no lo sé pues no lo sé no pasa nada aprenden razón como sé que son coplanarias a ver dos rectas son coplanarias si están en el mismo plano el efecto de esto que tiene que pasar para que sean coplanarias que los vectores normales sean paralelos que los vectores indirectores sean paralelos a ver a ver voy a hacerlo con loco ahí estas pertenecen al mismo plano si son paralelas yo puedo hacer un plano que contenga las dos si me puedo hacer un plano que era así pero si son así como las meto yo en el mismo plano tengo que doblar una de las dos ¿sabes? donde está mira, alguno sabe más que yo o si o si bueno son coplanarias pues los cebes de acá el vector y el vector y el punto se le voy a llamar A que sería 1, 1, 1 el vector esto le voy a llamar U que sería 2 menos 1, 0 y luego esta la que hace como lo he hecho antes ¿vale? voy a coger y voy a poner que I es un parámetro y me queda que I es menos 1 pero José ¿entonces de esa recta no se puede sacar un vector normal? no, no de la recta tú sacas vector y vector normal saca el normal de un plano entonces el punto de éste lo voy a llamar B que sería menos 1, 0, menos 1 y el vector esto es V que es menos 1 efectivamente como estos dos son proporcionales proporcionales quiere decir que las dos rectas son paralelas son paralelas o son planos que las contienen y ahora me dice y ahí es la ecuación del plano que las contiene como saco el plano que contiene a dos rectas paralelas tengo una recta y tengo otra recta vamos a ver si las contiene un punto de cualquier recta me vale ¿no? ¿si o no? supongo que este es el A y este el B pero tengo un vector director que es el vector director de las dos rectas tengo otro vector director que es el AB ¿vale? y tengo un punto que puede ser el A o el B y ya está teniendo de vector director este mismo de vector director el que une los dos puntos el AB ¿como se consigue? el A restando B menos 2 sería menos uno menos uno menos uno cero menos uno menos uno y menos uno menos uno menos uno menos dos no me gusta ¿vale? tanto número negativo lo puedo cambiar hacer A menos B y el punto con el A menos ¿vale? y el punto con el A menos ¿ok? ¿como se sacaba la ecuación del plano? y el truco que os enseñe tenía que funcionar un vector ponía el O ponía X menos el punto igual a C esto ya lo escribí ¿no? y después en el tiempo vamos a coger mecánico O el truco que os enseñe tenía que funcionar